... Fermín Sánchez regalado, tres votos. Tal cero. ¿Está violenta, presidente? ¿Está violenta, presidente? ¿Está violenta? ¿Cuánto? Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. ¿Está violenta, presidente? En el periodo 2024-2025, el regidor Luis Gabriel Ventura. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues le pasa su asiento Lo hiciera que Dios Y el pueblo comprino Y si no No lo hiciera que ellos Lo toquen Y si auxilió Uy, levanta la mano Pues bien El señor Luis Gaby La rapelada Lo pasó así En la presa principal Esta sala capitulada para el periodo 2024-2025. Esta sala capitulada para el periodo 2024-2025. Esta sala capitulada para el periodo 2024-2025.